¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Pixels, estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos aquí en un vídeo bastante exprés ya que acaban de meter la zona de las catacumbas, que está por la zona del carbón, donde hacemos las slayers de zombies normalmente, pues por aquí abajo si bajamos podemos venir por esta zona y esta mañana han metido un nuevo sitio y es señores y señores la zona por la que vamos a entrar a las dungeons. Y aquí tenemos a tres nuevos personajes, que es los que vamos a ver, tenemos aquí a Malik, que es el blacksmith, que cuando tenga su martillo empezará a trabajar, este es Mord, que es el gatekeeper, que desde aquí se entrarán a las dungeons, pero de momento no se pueden entrar, hasta que tenga ahí la llave. Y esta es Ofelia, que cuando tenga su tienda preparada, pues la abrirá para el público. Esto es de momento lo que tenemos, o sea, impresionante, tenemos ya las dungeons, tenemos ya las dungeons que vienen en nada, o sea, vienen, ya están aquí prácticamente. O sea, ya tenemos aquí un spoiler brutal y la verdad es que me gusta bastante lo que veo en estos momentos. Así que eso es todo gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta otra.